En esta sesión también se analizó y resolvió el informe presentado por el señor concejal Bernardo Jacome, relacionado con los límites de la parroquia al Chaupi y al Oasis. Le corresponde al gobierno municipal del Cantón Mejía delimitar los límites parroquiales, obviamente que están establecidos en la ordenanza respectiva. En realidad se hizo la sociabilización, incluso se hizo un referente, en donde participaron los moradores de cada uno de los barrios. Y la determinación, de lo que yo recuerdo, pues del barrio San Manuel y el barrio Tanque, fue la determinación de un ciento por ciento, en donde todos los moradores manifestaron su deseo de pertenecer y seguir perteneciendo a la parroquia al Chaupi. Luego de la deliberación respectiva, de forma unánime, se resolvió que toda la documentación pase a manos de la Comisión de Legislación para que elabore el proyecto de ordenanza correspondiente para que sea aprobado por el Consejo. Viense a los concejales de este Consejo por unanimidad. Resuelve que toda la documentación respecto de este punto pase a la Comisión de Legislación para que elabore el proyecto de ordenanza correspondiente a fin de que sea aprobado por el Consejo. Gracias. Gracias.